Bueno, pues nosotros llegamos los redactores y yo redactora, somos 5, llegamos a la redacción y lo primero que hacemos es leer todos los periódicos, tanto en la versión impresa como en la web, normalmente más cómodo siempre en la edición digital. Y nada, nos informamos y en cuanto nos dan, salen de la reunión de escaleta, cada uno tenemos asignado un tema del día, ¿no? El vídeo que te toca o lo que te toca cortar, los totales, las colas, bueno, más o menos entienden el lenguaje televisivo, ¿no? Bueno, pues te mandan un vídeo, entonces tú ya pues empiezas a recopilar toda la información, haces alguna llamada o lo que sea y ya empiezas a redactar o a localizar esa información que tienes que meter en el vídeo, ¿no? El presentador normalmente y la dirección del programa te dice lo que tienes que meter en el vídeo, más o menos, no el enfoque, por así decirlo, sino el total o el contenido que tienes que ver en el vídeo, tú luego lo redactas como tú quieras, ¿no? Sí que hay una supervisión al final en que te puedes montar con las imágenes y demás y luego por lo demás, por los totales y las colas, porque no solo hacemos vídeos, hacemos de todo como hemos aprendido el programa de edición, pues nos sentamos y no podemos postproducir porque a tanto no llegamos, pero sí que montamos la pieza, la dejamos hecha, cubierta, con los planos y todo y lo mismo con los totales y las colas, ¿sabes? Pues estamos todo el rato muy liados. Los vídeos no suelen durar más de un y medio, porque normalmente un y medio se entiende bien la información, lo contamos sobre todo con lenguaje, lo intentamos, con lenguaje muy sencillo porque en la audiencia hay de todo, ¿no? Desde señoras mayores hasta jóvenes, o sea, las veces como de nuestro programa sobre todo es muy variadas y por lo demás, los totales, por ejemplo, sí que tienen que ir, los totales son solo los, normalmente, 20 segundos, no más. Nosotros tenemos un sistema que compartimos con informativos de 4, 5, todo Mediaset y nosotros compartimos el mismo sistema. Todo el material llega a Interplay, le decimos, ¿no? Es como un sistema digital donde nos llega absolutamente toda la información que piden, tanto, pues por ejemplo, el servicio infantil, trabajamos con un, no sé si quieres tomar un plano de esto, trabajamos con una escaleta y aquí esto nos chiva todo, el IMU se llama, aquí nos chivan todo lo que va llegando de fuera y todo lo que informativos ha comprado o al equipo que tiene desplegado por ahí y aquí nosotros vamos viendo lo que queremos, esto está conectado con toda la redacción. Entonces aquí vemos todo lo que nos llega. Y luego tenemos dos compañeras documentalistas que ya nos dan el material que no llega del día, sino que es de archivo digital. Sabes que, bueno, esto es lo que llega, aquí hay unos enlaces, ¿ves? Y aquí, aquí miramos, por horas lo que han llegado, los envíos por satélite, ¿ves? 8.50, 10.45 y aquí te pone el contenido. Barcelona, Boliviana, Rancés, Pérez, Entrevistas, o sea, todo el contenido de los enlaces. Y luego nosotros, pues eso, luego las documentalistas, pues si hay algún otro tema del que tengamos que hablar, por ejemplo, el 11M, pues eso hay que recuperar, imagínate, los archivos, es archivo. Entonces eso también nos llega a lo que es Interplay, que es el sistema que compartimos todos. Afortunadamente, que yo, por ejemplo, que he trabajado en otras cadenas, en media sede te lo pones muy fácil. A nosotros nos encanta, ¿sabes? A la gente que trabajamos en la tele, eso es lo que cuando de repente pasa algo y se tiene que caer todas las caletas, lo que está previsto, y de pronto, no sé, una noticia de última hora, eso es la vida. Te da la vida, pues empiezas a pedir el material, siete archivos, por ejemplo, para empezar a montar de cero cola, no sé qué, pues que es la adrenalina esa que te da la televisión y un programa en directo diario. Te da adrenalina, pero al mismo tiempo cuando sucede, por ejemplo, lo de la infanta, la imputación, que nos ha cogido muchas veces en directo, pues también acabas rendido. Llegas a casa muerto de cansancio físico de nervios, claro, pero a nosotros nos gusta. Vamos, a mí me importa.